La rosa pintada de azul Una simple estrella de mar es como Dios Así no es más fácil si existe un día Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Unos ojos bañados de luz son un motivo Y me quedo mirándote a Dios Y encontrándome tanto motivo Que mi motivo de amor eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Y me quedo mirándote a Dios Y encontrándome tanto motivo Yo confluyo Yo confluyo Que mi motivo mejor Que eres tú Y me quedo mirándote a Dios Y encontrándome tanto motivo Yo confluyo Yo confluyo Que mi motivo de amor Que eres tú Eres tú Que eres tú De ser tú ¿Quieres tú Eres tú Y te esperas Y te esperas Y te esperas Gracias por ver el video.